Fue un 13 de agosto del 2002. Yo iba para el trabajo. Cuando de repente se me cerró un carro, se bajaron tres tipos. Me tiran todas mis cosas que yo traigo. Me encañonaron con una pistola. Ellos me dicen que tengo una orden de presentación. Dije, bueno, pues el que nada debe, nada teme. Me suben a un suru blanco. Para mí no era un carro oficial de policía. Yo sigo gritando. Mis vecinos salen y me bajan del carro y les dicen a estos señores quiénes son y por qué me llevan. Y ellos les dicen que no se metan. Y me baja una de mis vecinas, pero ellos me vuelven a subir. Ah, mi hermana dice que nos va a acompañar porque ella va a ver a dónde me llevan. Y yo, pues por no dejar sola a mi novia, pues también le pedí yo al policía que si yo podía acompañar a mí. Me empiezan a insultar, me empiezan a decir que no me pase de pendejo. Porque sabemos dónde está tu familia, dónde está tu hija, sabemos dónde vives y quién eres. Y que donde me levante y esto y lo otro, me voy a acordar de ellos. En el trayecto del camino se van hablando en claves. Y en la parte de atrás yo sentí que iba alguien más, que también se quejaba, que también le iban pegando, pero que no sabía yo quién era. Cuando nos percatamos, pues ya íbamos fuera de, agarrando carretera. Pero que no tuviera, que no me preocupara, que no había ningún problema contra mí. Durante el camino encontramos más vehículos, pues ya era prácticamente una caravana. Hasta que llegamos a las instalaciones de la Procuraduría de Tlaxcala. Fueron las 24 horas más terribles de mi vida. Fue el miedo, el pánico, el temor de que me pudiesen matar. Pero tal vez hubiese sido mejor que me mataran ese día. Porque lo que vino después no se lo deseo a nadie. A mí me llevaron a una estancia donde yo vi mucha gente, había reporteros, había policías. Dos personas se me acercaron y me saludaron de mano. Llega el policía este, me dice, ¿traes identificación? Le digo, sí, aquí traigo mi diferencial de electores. A ver, préstamelo. Cuando regresó con lujo de violencia, me levantó de la silla donde estaba yo y me dijo, ahora por pendejo, vas tú en lugar de... Me pusieron en un cuarto. Me envuelven como momia, nos ponían bolsas de plástico en la cara. Se suben a mi cuerpo, me patean, decían, a este no le pegues tanto porque este pendejo se nos va a morir. Y me meten a la cisterna. Me empiezan a decir que me desvista. Y yo les digo que por qué, que qué fue lo que hice, que por favor me digan. Me dicen que yo soy un encarguito, que me iba a acordar para toda la vida, así es que mejor cooperara. Yo les decía que soy inocente, que no sé de qué se trata y ellos me siguen golpeando y me siguen torturando. Toques eléctricos para que confesara que yo había cometido esos delitos. Yo les pedía y les gritaba que por favor tuvieran piedad, que yo no había hecho nada y se burlaban de mí. Cuando ya tenían todo reunido, nos presentaron a una rueda de prensa. Como secuestradores. Tenemos que aceptar que nosotros cometimos esos delitos. No teníamos ni abogado, o sea, no sabíamos por qué, por qué nosotros, ¿no? Las víctimas decían que no nos reconocían y los policías decían, tienen que señalarlos porque ellos son una banda de secuestradores. Llevamos ese golpe que, esa sentencia de 77 años. Después de presentar más de 400 pruebas a favor de ellos, demostrando que no eran culpables. No solo yo estoy aquí encerrado, secuestrado, sino también mi familia. Somos inocentes y solo exigimos justicia. Es terrible, vivimos en un estado de indefensión. No soy abogada, pero siempre lo he dicho, basta ver la averiguación previa para darse cuenta de todas las irregularidades, todas las incoinsistencias. El gobierno muchas veces sabe realmente quiénes son los secuestradores, quiénes son los que están atrás a veces de todo esto. La justicia es para el poderoso, para el que tiene dinero, para el que tiene influencias. Yo solo pido justicia si existe, porque en todo este camino que hemos pasado, pues realmente nos hemos dado cuenta que la justicia aquí en México no hay. No hay porque si hubiera, yo creo que eso no hubiera pasado o ya estuvíamos afuera con tantas pruebas que tenemos a nuestro favor. A ti, que eres trabajador, que eres una persona honrada, piensa en cualquier momento al salir de tu trabajo te pueden detener y de la noche a la mañana pasas a ser de un honorable trabajador, hijo de familia, jefe de familia, pasas a ser un supuesto secuestrador y quítate esa losa de encima. Por favor difúndelo, podemos hacer mucho, nuestras autoridades están dormidas, vamos a hacer que despierten. Mi sueño es estar con toda mi familia, en la calle con ellos, jugar, se pudiera retroceder el tiempo. En esos dos sueños perdidos que tuve, que estamos pasando, volvielos a repetir, pero es imposible. En esos dos sueños perdidos que tuve, que estamos pasando, volvielos a repetir, pero es imposible.